Vamos con lo más. Ready. Hola, me ama. Uy, ¿este nivel? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se puede andar el carrito? No. No, no se mueve. Lástima, pero estaría muy bien. Wow, salió de tipo la nada. Sí. Acá también. Acá en el techo. Sí, deben tener un punto de spawn. Traten de no alejarse. No, no lo veo ya, de hecho. Ah, ok, yo me fui para el piso. Listo. Voy a cruzar allá donde están ustedes. Ahí está. Guarda atrás. Sí, gracias. Bien. Bien. ¿Qué es esto? Che, ni idea de este mapa donde nos vamos a quedar. Eh, primero intentemos bajar a todos los que podamos, así que. ¿Pato? Ah, está allá. ¿Ya avanzaron? Sí, estamos acá. Sí, estamos acá. Che, vamos al Trader que está acá nomás. Lo mato. Sí, oiga. Así nos abre la puerta. Quedan dos más igual, eh. Ahí estamos. ¿Viste estos papelitos que están en el piso? Sí. Pensé que era plata. No, no, no. No, no, no. Eh, a ver, esperemos acá en el túnel este, mirá. Bien. La verdad este túnel se ve bastante... Porque no veo un agujero en el techo. Yo diría que acá estamos bien, eh. No nos vamos más. Sí, es un buen túnel, eh. La verdad que... Sí, sí, sí. Veníte que ahí estamos bien. Es algo que realmente salgan de... O sea, más allá de los psicodélicos, que salgan de los laterales. A menos que tengamos convulsiones. Eh, sí, un poquito. Esto tengo con advertencia de... ¿Cómo se llama? De... Hablando de lenguas. No... Salió de la nada. Sí. O sea, no está en buen lugar. Ahí no me sale. Eh, convulsiones... Sí. No opto para... Movimentos rápidos que es frenáticos. Paraepilépticos. Paraepilépticos, ahí está. No me salía. Nada quedó. Siguen spameando desde arriba nuestro, porque a lo mejor puede ser ese solo, pero... No, sí, sí. Estar en el medio de la nada no es un buen lugar. No, no, no. No, 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 no. No es para nada buen lugar. Ah, algún lugar, chicos. Vámonos de acá. Sí, definitivamente. Fuck, ¿qué me está spagando? Ah. Cuidado atrás. Casi. Sí, sí, sí. Es que me spawnean en todos lados, ¿qué crees? Cero la puta. Ahí está. Fuck. Hace nivel. Bien. Ya, yo estoy muriendo, ¿eh? Ya te digo. Sí. Me mató. Te alejaste un poco cuando intentaste curarte. Sí, no me piqué. El lugar también es bastante malo. Y acá hay oscuridad, ¿no? Eh, metanse ese túnel a ver qué onda. Vamos, vamos. Claro, esto es lo que vos decías que era como un tronfantasma. ¿Qué tal acá? Yo les digo si vienen, si los van a rodear. Ok. Che, no te adelantes tanto, pato, que Dave quedó ahí. No. Eh, sí, pero veo que son pocos y Dave está cagando a los acorchosos. No y antes. Me he dejado, pero voy a poner a la casa en tu casa en tu casa en tu casa en tu casa. No, es el hombre que no lo haces. Ah, bien. Estoy vivo. Uy, pero estoy re lejos. Hay que volver. Sí. El Shop está re lejos. solo se espera en la puerta del shop bar cuando este se pone oscuro este puente parecía tan buena idea este túnel comparte la misma música que la feria esa turbia ¿me pueden pasar 50 en plata? si, si 50 necesito nada más, gracias ¿solo eso? para comprar la bulta ok ¿balas? no, viene con 7 cargadores acá tenés balas agarra esas ¿me ves? ah, si, ahí te veo pero vámonos de acá vamos a esta boca amistosa si, por lo menos sea más luminosa y pintada mejor que donde estábamos así que si, acá lo voy a sacar acá ah, bien si, y salen también de ese túnel y acá hay un shop y el próximo shop es acá al lado así que si, nos podemos quedar acá si no es que no salen de la nada si yo defiendo acá si no salen de la nada no es mal lugar, eh bien ah, salen de acá, de esa puerta la que acabas de cerrar si si, igual la cerré de nada más ah, igual el techo también si ahí va probablemente este nivel sea una continuación de la feria no 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 ya estamos muertos o cuando nos traiciona el que entró lo último en realidad no en realidad no es que nos traiciona el que entró lo último el problema es cuando lo tratamos de salvar claro yo te quería curar con una soldadora jajaja bueno es medio medio aparato medio robot así que si, si, o sea a ver a lo sumo no se eh me cauterizas las heridas pero bueno esto puede doler si esto puede llegar a doler Cheston lo está soldando ahi está porque es el que cura jajaja no 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 lo estaba intentando soldar y luego me soldaba esta soldadora no suelda ahi va listo ya está vamos a quedar acá se ve obvio ahi vuelvo eh eh uy cagamos de ahí se va y morimos jajaja tiene 20 segundos ahi estamos bien suficiente creo ya está ahi por donde pueden llegar a caer porque hay unos tipo ahi está si si, si parece viste como como techo roto de ahí caen exacto como ventilación rota ah bien quizá me caen de varios ah bien ah bien estás nariciando muy pecho mira re bien un jugador más te digo si 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 acá con uy un misil con uno más estamos perfecto están rompiendo mi puerta y uno más para que haya tipo dos cubriendo de cada lado si uff hice soldar la puerta y justo la rompí vi 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 bueno che había como 5 ahí 12 uff está lleno acá lo ideal es que no caigan unos sirens ahí caen tanques y unas sirens y sonamos quedan pocos vamos yendo hacia el shop si si bueno pero para donde es? para acá no se la flecha marca por acá que es para abajo bajemos para donde? para abajo? si si ah mirá yo me fui para el otro lado agarren acá un arma yo nada que ver pero no me fui yo ya tengo mati mati si si estoy yendo eh si si estoy yendo eh ok había marcado para arriba por eso me fui para allá para el otro lado hay un arma eh agarrala es una segunda una pistola agarramos agarrala y vendela no? no no puedo llevarla dice yo tampoco estamos completos entonces ok no? ah es una vez chaviza era el ultima pero bueno por acá por acá? no por arriba afuera no entonces era para el otro lado chicos eh uy boludo yo sabía por eso me tiraba para arriba se refueron para cualquier lado es lo mismo porque en ese uy pero volviendo si si por eso yo me quedaría yo ya estoy llegando yo voy yo voy es acá no más si si como llegaste al otro lado? porque es medio cíclico el ok ok si la que hace no más esta musiquita es creepy no es que la robo y volvemos no? si obvio ya che no vamos a llegar a soldar esa puerta no pasa nada eh si llegamos a soldar la puerta está acá si? ahí va justo mirá viste bien ahora que parece muy práctico era realmente muy al lado donde estábamos si 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 por eso yo me fui para arriba pero después lo seguí porque me dijeron que era para abajo la flecha cuando estábamos abajo marcaba que era abajo de la derecha no 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 me no 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 No, no, quería que le dispares a la invisible, pero... No, no estás justo recargando. No sabes lo que me costó a mí subir de... ¿De comando? Sí, no por hacer daño, sino por las invisibles. Ah, pero parece que estás con un grupo... Como que estás buscando a las invisibles. No, 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 se conviene agarrar a todos y... Después eventualmente aparecen. Además, si solo te concentras en las invisibles... Es medio como que te haces una carga por el grupo. Ah, bueno. No, pero pueden jugar todos... Ah, que dejarte los invisibles, particularmente vos cuando están cerrados. Claro. Creo que es para el otro lado del túnel. ¿Vamos yendo? Sí. Sí. Este túnel es psicodélico. Sí, sí, no es muy recomendable ahora que lo pienso verla... Verlos y sufrir de epilepsia, eh. No, igual el juego te lo avisa cuando estás entrando que... Tienen mapas con movimientos muy playeros y que... Puede llegar o me tiraste para el otro lado, que onda. Porque es por acá adentro. Ah, mirá. Ah, que bien. Es por... Es acá. Sí, es como que los mapas van... Es un semicírculo gigante con tres cosas interiores que lo conectan. Por acá se puede subir, que después lo subí yo antes. Y por ahí se va para otro lado. Es como que tiene tres áreas semicirculares. Y para no hacerlas un ciclo infinito, las hacen que se suban y bajan. Claro. Sí, hacen como elevaciones como para que no sean tan monógonos. Aprendiendo programación con Patricia. Diseño de niveles, en verdad, más que programación. Vamos yendo. Increíble lo que podés aprender con algunas cosas como el editor del mundo de Warcraft. O con el RPG Magic. Cómo podés aprender cosas básicas de programación. Cómo funcionan los tiles, los... Ya no están, chicos. ¿Seguimos ahí? ¿Siguen? Esperá. ¿Siguen en la... Ah, en la compra? Ah, ahí está. Sí, seguimos. No, lo que decía. ¿Cómo pueden aprender de detonadores de objetos? O sea, por lo menos el concepto básico. Está buenísimo. Yo me hice un mapa de... Global Offensive. Sí. ¿Sí, posta? Sí. Qué genial. ¿Ves? Esas cosas... A mí me hubiera gustado terminar el mapa de Warcraft 3 que quise empezar. Guarda atrás tú y yo. Y dije, sigue a su lado de esto y agarré mi pozo de curar. También cuando se jugaba el viejo... El counter viejo, ¿viste? Sí. Uy, la gente le... Ese era más fácil incluso de editar creo que Global Offensive. Menos detonadores. No, es el mismo programa. ¿Sí? Ah, bien. Es lo que más actualizado. Obviamente requiere un poco más de máquina. Sí y no. El problema es que... Ahora... Ahora está más al alcance. En su momento requería demasiado máquina. Bueno, el Warcraft 3 para editar datos duros de las unidades... Te requería mucha máquina para que no se colgara. A mí me acuerdo que se me colgaba hasta un minuto el editor cuando editaba un dato. Sí, sí, sí. Mira, bravo. Y no te digo... ¿Eh? En el año noventa y ocho... Perdón, en el año noventa y nueve y en el año dos mil editamos videos y sonidos. Y... Videos y sonidos tipo de trescientos megas o trescientos megas... Tardaban... Cinco o seis horas en renderizarse. Sí. 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 Yo me acuerdo que en Movie Maker, cuando le ponías algo muy pesado... Movie Maker, estoy hablando de 2002... 2004... Se moría prácticamente. Tema de hacer... Mapas para el counter. Sí. Había algunas cosas que si vos hacías mal o si no las hacías... Digamos... Eh... Muy... Muy definidas, cagabas. Y el problema, más que nada, era que choquen los sólidos. Si tenías dos sólidos que chocaban entre sí, cagaste. ¿Cracheaba el nivel? Sí, cracheaba todo, se moría el... El programa para crear mapas... No, un desastre. Jajaja... Dios. Lo que sí me habrá gustado aprender a hacer... Es en mapas de Star Wars Battlefront II. El de 2005. Está bueno. Está muy bueno, de hecho tiene una comunidad de mods todavía re viva. La meada más rápida de mi vida. Tanca atrás. Dale. Tienes que hacer como viste el capítulo de... South Park. South Park, sí. El de World of Warcraft. Sí. Qué desfasto ese capítulo. Esa escena se me quedó grabada en la cabeza y es como que decís que bajó en eso... Ahí ya. Pichá. Jajaja. Trajiste memorias que no quería tener. Jajaja... Jajaja. 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 Hijo de organisations... Ah, todavía le queda el pfff, me doy. Todavía se la vanca. Sí, déjala que reviente y le tire una granada. Acá. Granada, granada, granada. Bien. Ahí está. ¿Se da un poco de cobertura? No, estamos re bien. ¿Vamos yendo hacia el jump? Vamos yendo, por acá. Ya una motosierra. Tengan cuidado. Atrás es nuestro. Ok. Bueno. Llegante es que la fall, encontré un buen team de armas. La MKB y la SCARM me funcionan mejor. Bien. Porque con la MKB bajo la... O sea, el... El... El genterío. Y en el otro, la otra la utilizo para los más duros. No. Yo combinaba AK-47 y SCARM. Claro. La AK está buena, pero no me parece que haga tanto daño. Bien. Voy a descubrir que el scroll del mouse está visualmente al revés que lo que te va morcando. Joder. O el... O mi instinto me llevaba para el otro lado, pero... Bien. Tanque atrás. Voy. Bien. Si. Te dije que necesitaba esa arma, viste, para... Enemios como el tanque y listo. Ya llevas onda ahí molestando el otro lado. No. Che Mati, ¿te acabás cuando seguimos al Master equivocado? Si. A la copia de Magic Master. Dios. Al Sugar Master. Al Sugar Master. Uy. Al Sugar Daddy. Al Big Daddy. Al Big Daddy. Al Big Daddy. Uff. Oh. No, 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 no. Bien. Unido. 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 Sí, sí, van a cagar, listo. ¿Vienen bien de plata? ¿Necesitan algo? No. Bien. Me gusta lo que hicieron con este mapa, a pesar de las limitaciones que tiene, ¿no? El engine. Claro, igual el real engine no es tan limitado, ¿eh? O sea, no es estable a veces, pero no es para nada limitado, ¿eh? Para mi gusto, digamos, porque la verdad he visto muchas cosas que decís. Igual el real engine se fue actualizando. Sí. Sí, obvio, hoy está en la versión como 4, ¿no? Ah, eso no sé. Che, ¿y Pat? Quedó atrás, ¿eh? Eh, me quedé comprando una pilotudez, ya a los alcanzo no se preocupen. No, 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 que es la última vez que pasa eso, morimos todos. ¿Vamos? Paratí. Siren, siren y tanque. ¿Vale? ¿Vale? Quedamos en todo lugar encima. Sí. Pero no he quedado. ¿Vamos? ¿Vamos chicos? Sí, 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 sí. Esperadme que había un tanque ahí. Oh, no veo nada. Yo tampoco. Un poco. Ahí está. Ahí estás. Vamos. Uy, la concha. Me muero. Yo también. No subo la defensa. Muy bien. Más fácil hacer... muerto. Más fácil decirle que haya al lado. ¿Saben por qué perdimos? ¿Por Pat? No. ¿Cuál fue el error que te dije antes, Matías? ¿No ir a buscar a nadie? No. El error primordial que te dije que estábamos cometiendo que lo teníamos que corregir. ¿Salvar a nadie? No. Nos quedamos pensando que teníamos el lugar perfecto. Ay, Dios. Nos quedamos pensando que teníamos el lugar perfecto y no buscamos alternativas.